Hola gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal. Voy a hacer este vídeo muy cortito solo para comentar la noticia que ya han dado fecha para el nuevo módulo y por lo tanto también el bardo que sale con este nuevo módulo, el módulo 21. Nos dice Neverwinter que el día 27 de julio va a estar disponible en PC el bardo junto con el nuevo módulo. Evidentemente del nuevo módulo todavía tienen que dar más detalles así que aún no sabemos pero sí que ya sabemos la fecha importante 27 de julio que es más o menos lo que comentamos. Si os fijasteis hace mucho mucho tiempo ya que me lleváis preguntando desde que se anunció el bardo cuándo sale, cuándo sale el módulo 21. Bueno yo ya os dije que salía a finales del mes julio, a principios de agosto haciendo cálculos, así ha sido realmente. Así que bueno ya tenemos la fecha, nos han dado también unos cuantos artworks de lo que es el bardo junto con sus aspectos, con algunos aspectos también de arma. Bueno dejaré el enlace también del Twitter si es que no lo habéis visto todavía para poder echarle un ojo pero muy muy chulo la verdad. Está muy elaborado, podéis ver aquí qué diseños más bonitos la verdad. Bueno pues eso vale, os dejo aquí el vídeo, os dejo aquí la noticia como siempre, gracias nos vemos, más cosillas, tenéis el sorteo, recuerdo que este miércoles termina así que si todavía no habéis podido participar y queréis pues tenéis ahí la oportunidad todavía. Nos vemos, muchas gracias, hasta luego, adiós, chao chao. Gracias.